Música Nos encontramos aquí en la Laguna Maganatí, esto queda en el Distrito Municipal de La Victoria, esto es específicamente en el poblado de La Ceiba. Aquí como pueden ver, está esta belleza de la naturaleza que representa el Parque Nacional Laguna de Manatí y que averga otras lagunas importantes que son una fuente acuífera que dan mantenimiento al río Osama, es lo que vamos a estar describiendo en este reportaje. En el Distrito Municipal de La Victoria se encuentra un pedazo del paraíso, los humedales de los Osama, un lugar ideal para el deleite familiar, un entorno tranquilo en contacto directo con la naturaleza. A simple vista quedamos encantados en una imagen capaz de liberarnos por un instante de la gesteado curso de la vida cotidiana en la ciudad. A tan solo 19 kilómetros de Santo Domingo, el lugar es de fácil acceso, incluso se puede ir en vehículos utilitarios. Lamentablemente su vía de acceso es un poco incómoda, pero al final están los dos. La salida del agua entra aquí y sale para Laguna Flamenca y vuelve, cae el cabón otra vez y luego al mismo río Osama. Es decir, es un círculo de movimiento que tiene el río. En el puñetico está eso también. En el río Tahao, que está más para allá, también se alimenta con el río Osama. Es decir, para el río Osama es una reserva que tiene. Cuando el tiempo es seca, se devuelve el agua otra vez para el samba y el cabón, para alimentar a uno como otro, pero para la gente tiene su propia fuente de agua. Toda la orilla tiene fuente de agua. Los humedales de los Osama es un área protegida de 47 kilómetros cuadrados, que tiene una gran variedad de especies y está en la margen del río que lleva el mismo nombre. Fue declarado un parque nacional en el año 2002, siendo incorporado al Sistema Nacional de Área Protegida en el 2004. Sin embargo, no fue hasta el 2009 que se inició el proceso de recuperación de esta área. Este es mucha importancia su papel en la conservación de la biodiversidad, ya que alberga especies de plantas y animales nativas y endémicas del país que se encuentran en extinción. Este es mucha importancia su papel en la conservación de la biodiversidad, ya que alberga especies de plantas y animales nativas y endémicas del país que se encuentran en extinción. Ya sabes, si quieres hacer turismo interno dentro de la ciudad, Laguna, Manatí y Humedales de los Osama te esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!